El actor cambió de «look» radicalmente y John Travolta foto «Getty Images» John Travolta sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía en la que aparece totalmente rapado. El protagonista de «Vaselina» publicó la imagen para desear un feliz año nuevo, en la foto aparece junto a su hija ella. El actor luce sin nada de cabello con una barba en su rostro. Travolta anteriormente ya había hecho modificaciones a su peinado característico, con copete, pero este ha sido el cambio más radical que ha presentado el actor de 64 años. ¡Gracias!